Ya conocemos los enfrentamientos en cuartos de final de la Champions League, y es una de las mejores temporadas de la Champions en mucho tiempo. Con enfrentamientos de equipos de la élite es como nos gusta ver uno de los mejores torneos del mundo. Barcelona contra PSG, Mbappé contra Barcelona. Un encuentro que ya vimos hace poco, donde el PSG salió victorioso de la mano de una actuación espectacular de Mbappé, nuevamente se ven las caras pero en una situación muy diferente. El PSG está en reconstrucción después del paso de Messi y Neymar por el equipo, pero no por eso son un equipo más sencillo de enfrentar. Tomando en cuenta el entrenador que tiene enfrente, pues Luis Enrique claramente conoce de sobra al Barcelona. Por su parte el equipo español viene como el menos favorito para este partido, debido a la rocosa temporada que han tenido, pero la historia también juega, y el Barcelona en Champions tiene ese plus que el PSG no tiene. Y seguramente los jugadores del Barça tienen ese coraje y ganas por callar la boca de sus detractores y pasar a las semifinales con un entrenador que ya anunció que se va. ¿Te imaginas a Xavi ganando la Champions para después irse del Barça? Sin duda una historia muy curiosa, por el momento debemos nuestra predicción. Un partido bastante parejo, que dependerá en gran parte del nivel que pueda mostrar Kylian Mbappé. Si Mbappé llega en un buen nivel, este partido tendría que ganarlo el PSG. Si tuviéramos que ver porcentajes, daría un 60% a favor del PSG y 40% a favor del Barcelona. Arsenal vs Bayern Múnich. Un partido tal vez un poco descafeinado, pero cuidado con el nivel de ambos equipos. El Arsenal llega como líder de la Premier, algo que quizá le puede jugar en contra, ya que Arteta deberá enfocarse en la pelea en Inglaterra hasta final de la temporada, y esto quizá le cover factura en Champions a nivel de lesiones y fatiga en sus jugadores. Por su parte, el Bayern viene en un mal momento, con la liga prácticamente perdida y eliminado de la Copa. La única chance que tiene de ganar un trofeo es la Champions, y con un Harry Kane que ya está acostumbrado a enfrentar al Arsenal. Es por eso que la predicción aquí la tengo bastante clara. Con nada que perder y todo que ganar, el Bayern Múnich va a ir con todo para llevarse este partido y aprovechará que el Arsenal está enfocado en otra competición para poder así eliminarlo de la Champions. Nuevamente, si voy a dar porcentajes, 70% para el Bayern y 30% para el Arsenal. Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund El que tal vez sea el partido más apagado, en teoría, pues el Atlético llega como cuarto de su liga, mismo caso que el Borussia. Seguramente nadie tiene como candidato a ganar a Champions alguno de estos dos equipos, pero cuidado que de aquí saldrá el verdadero caballo negro. Ya sea un Atlético de Madrid que vaya por todo al no tener otro título que disputar, o el Borussia que muchos dan por muerto desde fase de grupos y que pueda llegar nuevamente a la semifinal. En este partido me decanto por el Atlético de Madrid, que sin duda el Cholo Similón jugará un rol muy importante en la victoria de este partido con la gran experiencia que ya tiene el entrenador argentino. Y si tuviera que dar porcentajes, daría un 70% a favor del Atlético y 30% a favor del Borussia. El partido que muchos ven como una final adelantada, City-Madrid. Sin duda, los mejores equipos de Europa se encuentran una vez más antes de la final. El Madrid ganó la Champions eliminando al City. El City ganó la Champions eliminando al Madrid. ¿Pasará lo mismo en este partido? Aquí el Madrid tiene una ligera ventaja. El hecho de que su liga la tenga más resuelta que el City lo pone con más tranquilidad al llegar la fecha de este partido. Pero el City da miedo a cualquier equipo. De Bruyne y Haaland serán una pesadilla para el Real Madrid. Sin duda este es el partido más parejo de todas las eliminatorias. Y aquí me decantaré por el Manchester City. Yo creo que el nivel individual del Manchester City tiene mejores jugadores, pero cuidado porque el calendario del Manchester City está bastante apretado. Tiene enfrentamientos contra los mejores equipos y puede generar esto algún tipo de lesiones o algún tipo de fatiga en los jugadores del City. Si las lesiones lo respetan, yo creo que el City se lleva este partido y si tuviera que dar porcentajes lo daría 55 para el Manchester City y 45 para el Real Madrid. Bajo mis predicciones, las semifinales quedarían Atlético de Madrid contra PSG y Bayern Múnich contra el Manchester City. ¿Y tú qué opinas? ¿Para ti cuáles son tus predicciones? ¿Qué equipos avanzan? ¿En qué estás en desacuerdo conmigo? ¿En qué sí estás de acuerdo? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale like al video, suscríbete y nos vemos en el próximo.